¡Hola amigos! Bueno, el día de hoy les voy a hacer una página sobre mi Smashbook artístico y pues ya les había comentado de esta página, ya estoy haciendo otras, bueno, es un poco agregarle muchos elementos de los que tengan en casa en este caso yo le puse un botón, una gemas, journal, el nombre de mis hijas, botones, listón, una de las limpia pipas que hice en otro de mis videos anteriores y una florecita de foamy, este es papel, lo que viene siendo papel de satinado de color azul marino y pues bueno, prácticamente eso es todo y un listón azul. En esta otra pues es algo súper mega sencillo, me falta ponerle algunas notas pero así lo dejé, utilicé lo que viene siendo canutillo, gemas, papel de scrap y es un poquito más rústico, más de forma ruda lo que es este álbum y me encanta porque me gusta mucho como lo voy haciendo en este caso estoy haciendo lo que viene siendo, aquí la idea es hacer sobre princesas, en este caso tengo unos botones que ando buscando pero no puedo encontrar ahorita, pero los voy a hacer y voy a utilizar varios elementos, aún esta la voy a dejar pendiente hasta que encuentre los botones que tengo por ahí extraviados, pero bueno, esa es. Entonces, la siguiente hoja va a ser esta, estaba buscando otra pero pues voy a hacer esta hoja, bueno, acompáñenme para hacer esta, la voy a hacer un poquito de speed para que ustedes vean el resultado ok? Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. No dejen de cualificar, comentar y suscribirse. Y sobre todo, de ser felices. Y muchas gracias por estar ahí viendo mi video. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.